Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas, estimados pastores, congregación entera para hacer breve mis palabras, no creen que voy a hablar mucho, no se haga la idea. No hablo dos horas ni una hora tampoco. La he hablado antes, pero ahora ya hablo menos. Aleluya. Incluso veía que hasta mi obispo estaba preocupado en qué Biblia iba a usar. La palabra la va a leer en la Biblia mi pastor Rodrigo, yo la voy a memorizar. Porque no solo uno debe leer o dar lo que tiene escrito, tiene que dar lo que tiene en su corazón y mente. Porque el día va a llegar que no vamos a tener este libro hermoso ni las otras cositas chicas que usted tiene donde tiene muchísimas cosas. Yo no uso eso. acuso conciencia. En estos años que el Señor me ha hecho ser no solo un miembro de la iglesia que me vio nacer. Si estuviera mi obispo me diría, Faría, yo lo vi nacer. porque cuando él me vio en aquellos años de 13 años me dijo al tiempo que ya no tuvo confianza. Faría, yo cuando lo vi le puse el ojo, pero el Señor le puso la bala. Y sabe que resultó favorable, porque si usted saca la cuenta de 13 años hasta ahora, se me han pasado 74 años dentro de la fe del Eugenio. y de los cuales 62 años ya voy a completar en la ciudad que el Señor me sacó de aquí y me llevó. sepa lo que hoy día en la mañana amanecí por lo nervioso que uno está a veces, sobre todo que es un privilegio, que entre 2.000 personas que más o menos hay aquí, oigan la palabra de un ya anciano. Aunque él no me ve joven, pero estoy más anciano que usted. Y me gustaría realmente lo que antes de hablar de la palabra, me gustaría que los jóvenes de hoy, de hoy, de verdad aceptaran al Señor de corazón. Y son todos los que tienen poca edad. Yo más bien diría, aparte de lo que ojalá el Señor me dé, que sea de testimonio y de inspiración. Porque las cosas se viven en el Espíritu. Aleluya. Y la inspiración viene de adentro. Miro al pastor en la mesa que está ahí. Lo conocimos tantos años que tiene sus ojos atentos y sus oídos así. Ojalá hasta su carácter lo tenga bueno, porque si el Dios cuida a ver a todos, yo cuando veo un carácter que está duro, en la donde el Señor me tiene, le digo, su cara dura no. Cara que llame la atención. Porque si viene otro que no sea evangélico y lo mira, ni con la cara lo gana. Menos lo va a ganar con el testimonio o con la palabra. ¿Cuánto cree usted que me podría haber gozado en este día? Me tocó de ir a donde está nuestro obispo y pastor que fuera en mis años. ¿Qué podría pasar por mi mente? ¿Qué podrá uno recordar? Hace bien decir antes juventudes hoy lo que fuimos las juventudes pasadas. Y a los campos que tiene Curicoba en su alrededor, y muchos de ellos los anduvimos con mucha gente a pie. Gente campesina que éramos, que ni siquiera queríamos venir a la ciudad, por lo pobre que éramos. Y cuando las añadiduras a esta altura han aparecido, Dios las da. Pero tiene que usted cuidarlas y administrarlas. Y saberlas agradecer. No ponerse muy tiesos. Bájese un poquito, saqueo. Bájate. Aleluya. Voy a tu casa. Voy a tratar contigo. Que Dios nos bendiga. Bien. No voy a hablar de los 70 años, ni más ni menos. Quiero que lea la palabra del Señor el Pastor. Y ahí ya me voy a concentrar. Los minutos que me dé el Señor. No le digo la hora. Ayer un pastor me preguntó, estaba de visita, me han dicho que mañana usted va a predicar. ¿Cómo estuvo la prédica mía? Muy larga la prédica. ¿La verdad? ¿La verdad? Si uno no tiene que mentir, porque si otro miente el espíritu y lo reprende. Mentiste. ¿La verdad? Corto y más preciso si fuera posible. Déjame leer la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestro Pastor Farías nos invita a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo número 1, versos 10 al 13. Hebreos, capítulo 1, versos 10 al 13. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste en la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios, capítulo 2, versos 10 al 13. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Añada Dios conocimiento y ciencia a esta palabra. ¡Gloria a Dios! Los demás se la tomamos agüita, para que la garganta trabaje bien. La verdad, dije que quería memorizar un poco la palabra del Señor para el bien de cada uno de todos los que estamos aquí. Y muy en especial para los que menos leen la Santa Biblia. O para los que, puede que digan, la tengo en mi casa bien guardadita, limpiecita y no la usan. Y quiere, cuando se toca venir a la casa del Señor, dice, vamos a ir al culto, a la reunión, a aprender de la palabra. Y ni siquiera la anda teniendo en su mano. Menos la va a tener en su corazón y en su mente escrita. Porque el Espíritu Santo, del cual se ha hablado muchísimo en esta noche, escribe la palabra dentro de nosotros. Y los que salgan a la calle y gritan texto, saben demasiado porque no llevan la Biblia y dicen, ¿por qué de tal manera? ¿A dónde está escrito? Y como eso, muchos otros. Yo he pensado sobre lo que Dios usara a este varón que escribió esta carta y como una pregunta, y como un espíritu de agradecimiento, lo da a Dios. Y una pregunta tan clave como la que dice, ¿a cuál de los ángeles? Dijo Dios, siéntate a mi diestra, hasta poner tus enemigos sobre tus pies. Si usted no ha leído la palabra, no se da cuenta que hay, seguramente el mismo da la respuesta. Y también nos da un contexto de ella. Si alguno no la ha leído y quiere saber, mírelo en el Génesis, capítulo 1. Y él agradece al que estaba al lado del Padre. ¿A quién? A su Hijo. A su Hijo. Los ángeles moránse mucho, servidores de Dios, al servicio de Jesús nuestro Señor. El que todos sabemos que Él dio nuestra vida por nosotros. Y que cuando entramos a conocer, en verdad, este gran privilegio que Dios tuviera para con nosotros, de llamarnos incluso hijos de Dios. Hijo de Dios. Hermanos, hermanos, pastores, hermanos todos. Si uno mira los años pasados y recuerda algunas cosas, cuando el Espíritu Santo movía a las personas, créamelo, porque lo vi y lo viví, y lo he dicho en estos días aquí, aunque canten la alabanza, que era un volver al tiempo aquel, si no lo vieron. Si no lo vivieron, no hay nada más que cántico. Pero yo, por hablarles de una manifestación del Espíritu, desde esa banca que está arriba, se sienta ya, ahora son bonitos, antes en ese tiempo eran más humildes. De allá danzaban los hermanos aquí, así. Y de aquí donde estamos nosotros, allá. Y no topaban a nadie. Nadie. ¡Aleluya! Parece que el Espíritu no hacía lo que era. Los que usaban cordata en esos años, algunos de ellos, movidos del Espíritu por la manifestación del Espíritu, porque no hay un solo repartimiento, hay varios. Pero debe uno preguntarse, ¿cuál tengo yo? ¿Cuál tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¡Aleluya! Porque usted no puede dar lo que no tiene. La Biblia dice, el que te pide, dale, pues, en moneda. Pero si usted no tiene moneda, no le puede dar. Pero si usted no tiene, le da. Las hábitas del Señor son espirituales. No se ven, pero se sienten. Se viven. Se viven. Cuando uno vive ese movimiento del Espíritu, créanme lo que no está tranquilo. Seguramente se muera. Seguramente bate las manos. Seguramente hace acción con su cuerpo. Quiere que le dé un testimonio, porque es verdad. Yo he vivido sano como testimonio que le tengo y no sé qué enfermedad tengo en todos mis años que ya vivo hasta ahora. Pero yo hago trabajar mi cuerpo. Todavía toco mi guitarra y salgo al punto con ella. Y cuando no voy, parece que ella me dice, ¿por qué no vas y me lleva? Y cuando la miro colgada, como lo que decía antes, mire cómo cuelgan, la salpa. Parece que la veo que me dice, tómame y tócame. Aquí hay hermanos de algunos de los locales que del reino que vinieron. Y ellos saben que así, si solo me toca, todavía lo hago. Porque estuve un año y dos meses solo en mis primeros días para ganar uno. Pero al pasar todos estos años, fíjense que son los fallecidos, he sepultado. Doscientos tres hermanos, yo sé quién son, los tengo anotados. Y han sido servidores de uno. Y muchas de sus descendencias sirven al Señor y procuran ser fieles. No importa que el hombre sea de campo o la mujer de campo. Como decía el obispo. Gloria al Señor. Varios hermanos, pastores incluso, me preguntaban varias veces. Pastor Faría, ¿y por qué usted no le da ninguna predicación en el templo? Voy a acusar conciencia en esto. No me afecta. Ni voy a hacer más, ni menos. Voy a hacer hilo, le sirvo al Señor. Ven a hacer hilo, le sirvo al Señor. Acepto. Dios lo llama para lo que Él quiere usar. Aleluya. Me imagino que ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta que este varón que escribió esta carta a los obreros era un hombre malo. Un hombre difícil. Antes de conocer al Señor, dice que a hombres y a mujeres, aún en los hogares los perseguían y los llevaba a la cárcel. Ese es un testimonio en parte. Y aún cuando morían, Él daba el voto y recibía ropas de algunos de los cuerpos. Así era. Así era. Ese es el testimonio viejo del hombre malo. Y en algún momento, el Señor habló con él. Y usted bien sabe lo que le dijo. Ya no era Pablo, todavía no era Pablo, era Saulo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él conversa con él y le dice, mira, yo te he elegido para que vayas. Y ahora los ojos de los ciegos, los oídos de los foros. Y pedí que, que se conviertan, para que salgan de las tinieblas a la luz. Yo te he elegido para esto. Vas a sufrir. El hombre cambia. Y si lo es su testimonio, usted, cambiado ahora, hombre nuevo, sufrió penalidades. Y muchos de nosotros hablamos de él. Ahora, él se considera menos que un ángel. Se consideraba un hombre pecador y malo, pero Dios lo transforma. Y en la transformación, lo usa. Al hablar con un rey, le dice, tú conoces estas cosas. Sabes lo que es esto o lo otro. Y el hombre, el rey, le dice, mira, tus palabras me persuaden. Por poco no me haces ser cristiano. Si fuera por poco, mucho. Ojalá, te convirtieras ahora mismo. Hermano, ¿cuánto cuesta convertirse? Preguntémonos todos nosotros, ¿estoy convertible? Me imagino que sí. Si somos pastores, los que están igualtados. Toda la congregación se siente hermana, ganada por el Señor. Pero el Señor es tan amante que hay una palabra muy profunda de Él que dice, vosotros sois mis amigos. Si hicierais las cosas que yo os mando. El mismo hombre también dice, ¿cuesta servir al Señor? Señor. Quizás si le ayude esto a los que sufren alguna enfermedad y muy en especial a su esposa. Yo en una oportunidad estaba muy preocupado porque he tocado una conferencia semestral en la asamblea de ahí en Iquique. Y yo con mi esposa habíamos hecho compromisos de matrimonio y ya una tercera vez a Iquique. Teníamos el plan. Dios nos había prohibido los medios. Pero llegan tres días para, faltaban tres días para irse a esa asamblea y yo indeciso. ¿Dejo a mi esposa en la gravedad que la veo que tiene o me voy? ¿Qué dice la palabra hablando de Dios? ¿Para servir a Dios? Ya caramba que estresa la palabra, ¿no? El que no dejara esto, 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 esto y esto y esto no será mi discípulo. Y yo estaba ahí en esa incógnita y oraba y decía Señor no creo que haga bien hacerlo pero yo a usted lo amo porque usted me amó a mí primero que yo amara a mi esposa. mira si el Señor me había amado de 13 años y yo la conocí después de 23 y viene mi obispo de Santiago y pasó porque por allá oyó que alguien le dijo pasa rengo llegó sin saber cuando llega le cuento mi decisión me dice pastor Faria no vaya yo doy cuenta por usted yo sentía no ir ¿sabes por qué? porque hasta ese tiempo habían ya unas cien y tantas conferencias que habíamos hecho en diferentes partes y ya había faltado una y no quería faltar más aleluya que Dios nos ayude cuesta servir al Señor pero uno gana gana si le sirve ahora bien mire recién estaba cuando me movía así sentía alguien que me dijo aula de eso porque hay algunos que no se mueven para ningún lado y estaba comentando si no digo lo que siento adentro que me hablan yo soy responsable de eso pero si lo digo es responsable usted ¿por qué no? todo lo que respire alábrale tienen vida sus manos sus pies su voz le falla algo el cojo con su cojera no se salga del camino pero valesca y si a la cojera se le puede ir no lo más de eso porque alguno que no le gusta no lo acepta porque al que no le gusta no lo acepta yo hoy día que parece que el evangelio está al gusto de cada uno de nosotros y lo elegimos como quisieran no es así no es así si el espíritu santo el que hablamos de no lo reprende en conciencia no despertamos la iglesia duerme la congregación duerme y por qué duerme porque duermo yo porque duermo yo y el sueño no se va hasta cuando usted despierta entonces se va que Dios nos bendiga alabado sea Dios aleluya va a querer usted que su lengua se le sea a perder no úsela es peligrosa no la use para todas las cosas cosas que puede usarla pero para el Señor debe usarla cantar hace todo lo que se hace a través de la mente su brazo cree que esté bueno levanten sus piernas muévalo a su cabeza muévalo no diga me duele esto no el que puede hacerlo hágalo y Dios confirma su fe conforme su fe se la echa y al Señor dice ¿sabes qué? creerle y por quién habla el Señor no lo usa usted creámosle no a la persona creámosle a la palabra este varón de Dios el que Dios lo cambió me dijo un joven no descuides el don que está en ti no lo descuides el que te fue dado por la imposición en manos del prifiterio de un órgano constituido y ordenado de unción trates de portarte bien en esto esto y esto y esto y hacer unas seis cosas que le dice y hagas bien porque haciéndolas tú ganarás aleluya ganarás tú y ya ganarás al que te odiere procura ser ejemplo que cuesta por eso es que el mismo resume diciendo llorando y llorando también los que llevan la preciosa cimiento pero volverán gozosos aleluya yo quiero decirles que a mí mismo en este caso como su hermano como pastor en los años que ya estoy en la ciudad que el señor me mandó no me quedará mucho tiempo pero ojalá he orado y he dicho señor al que tú después de mí lo mandes aquí que sea un hombre que se puede entender con la gente que uno ha tratado de ganar para el señor y se porte bien y lo amarán porque las congregaciones los hermanos aunque de campo sea en todas partes son cariñosos pero uno tiene que saberse ganar esa la vida del señor bendito el señor yo no sé si estos días le escuché a mi obispo que dijo fui a un punto de predicación y se alegró y se acordó se alegró contaban que se había alegrado y al punto de predicación haría mucho tiempo que no iba y el alma le reclamó eso hermanos pastores congregaciones y pertene y pertene sabe que en el señor usted dentro de lo que es un avivamiento es un tizor conoce los tizores no a lo mejor nunca alguno de ustedes no ha sido nunca carbonero entonces no sabe lo que son tizores aleluya avive el fuego que está en usted avívelo sea usted parte de él yo hoy día comentaba ante algún pastor que estaba a mi lado por ahí decía mire la noche estaba cansada pero me gané más adelante de lo que estaba ante noche y decía señor por más que se predique y se hable de esto no pasa mucho usted sabe que el señor lo habla usted puede estar allá y le dice mira pasa para acá si es obediente al espíritu usted va a pasar capaz que le diga capaz que le diga toma a Oscar y lo mire usted tómalo la mano apriétalo y darle un abrazo ahora no pasa eso tomamos los dos no pasa mucho pero antes pasaba hermano y no pasaba afuera pasaba aquí aquí este coro se bajaba para allá y volvía y hacía y había fuego se probó atizado a los que los quisieron usted cree que solo la danza es una manifestación del espíritu no a cada uno el señor le da como quiere pero use lo que el señor le ha entregado a veces puede haber hasta una manifestación de llanto y otro comenta y dice y por qué llora tanto y la biblia le dice hay que llorar con el que llora reír con el que ríe o cree que no hay manifestaciones de risa de sonrisa si hay diversidad de repartimiento y entre esa diversidad una puede ser la suya pero debe uno preguntarse cuándo carece de de qué carezco si yo señor que me falta que quiere de mí que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga yo espero que el señor me dé algunos años más de vida porque quiero ver la iglesia en que me crié un poco más despierta en diferentes cosas no se sienta señor señora y señorita no subo muy arriba baje baje un poco no vaya el señor decirle mira yo al soberbio lo bajo y al humilde mensaje lo resisto y le doy gracias a lo humilde y uno tiene que preguntarse aleluya cuando usted no tiene algo que le hace falta lo busca lo busca le falta para el día de mañana por alguna cuota de las tantas que a veces se puede ver se busca se pide se reclama y le puede decir señor soy tu hijo soy tu hija me falta esto y no me le irá a faltar nada busca que Dios nos rende que la palabra del señor haga vida de su vida y que el señor me vuelva a usar en otro tiempo un poco más que ahora antes que mis años se le van a usar si usted no sabe la edad que tengo le convido a usted a ver si usted puede alcanzarla sanito sano sana sin manza y sin arruga qué gana con cantarlo y no lo vive y no lo vive bendito bendito el nombre del señor alabado sea Dios el señor mismo y hasta en el cántico dice yo quiero una iglesia sin manza señor señor esta de uno falta capaz que usted crea que no si usted cantara el coro que yo cantaba antiguo que ahora poco se canta manda fuego señor manda fuego eso ya pasó mire este mismo varón para terminar luego dijo una palabra que un día de esto me di cuenta palabra fiel y digna debe ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y ahí cuando me miré y quedé pensando y dice y yo fui el primero y me pregunté de donde viene ese texto del testimonio de una persona y se contabilizó como que Dios lo había perdonado seguro que le perdonó todas estas para acá y todas estas para acá ahora bueno que Dios bendiga nuestros corazones usted sabe que los ángeles con eso quiero terminar los ángeles nosotros predicamos muy poco de los ángeles y los ángeles tienen un valor inmenso hasta dice un texto yo vi un ángel volar a todos creen que los ángeles no tienen alas pero ese tenía alas y esos alas habían escrito el texto que muchos de ustedes lo dicen el evangelio del Señor y termino nombrando a tres ángeles para que ustedes vean los votos Simón Pedro está en la cárcel Simón se viene a dar cuenta cuando pasa la segunda y la segunda y la segunda está afuera de la cárcel y dice verdaderamente el Señor mandó a su ángel que le sacara estaba expuesto a hacer juzgado y a lo mejor sentenciado a muerte porque ya había muerto uno de espada y a lo mejor tenía que morir el otro y el ángel del Señor lo reíble viene el ángel del Señor y le dice a un hombre que era bondadoso bueno tus oraciones y tus limosnas han llegado arriba manda a buscar a alguien un ángel te va a hablar para que hagan lo que te falta hacer aleluya otro gran ángel va y dice al otro escribe porque estas palabras son fieles y verdaderamente no dudes escríbelas él va como humilde me imagino y se fue a rodillar no no te arrodilles delante de mí soy concierto como tuyo y con tus hermanos profetas adora a Dios vive hermano y es aquí en el testimonio que yo tengo como pastor o como persona en los años tenía 20 años cuando el ángel del señor viene a mí y me dice tú tienes que casarte y irte a la obra no pasaba nada pero había que hacer eso aleluya y vivo una experiencia de lo que es eso y antes de irme yo a la ciudad que estoy él viene una noche y me dice vamos y yo le digo vamos se fue conmigo por la línea del ferrocarril y tan luego que llegamos de aquí de Curicó a Rengo que son 70 o 80 kilómetros y cuando miro me doy cuenta que está ahí Rengo y llego donde nuestro pastor y le digo yo no me voy a ir donde usted quiere mandarme me voy a ir donde el señor quiere y él me dice donde acá al pueblo allá cree usted que el señor lo hará pero muchos de los que no entienden eso dicen el señor vino a mí no si los ángeles son misioneros espirituales fíjese ¿cuántos han levantado en peligro? sin embargo la palabra de Dios dice que el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende más de alguno dirá a mí me ha defendido el señor y termino con este testimonio que yo lo viví yo algún día tuve que defender un pleito y defenderme de ese pleito sin abogado y por más que aprendí a cantar yo tengo un abogado que me defiende él siempre está ocupado pero me atiende él nunca pierde pleito todos los gatos y si alguno quiere saber su nombre Jesús se llama se me grabó eso a mí y llegó un momento dado esto es un testimonio para que usted tenga confianza en lo que usted le puede suceder en el camino y llegó un momento en que estuve con dos señores abogados dos partes acusadoras entre unas y otras y yo iba tratando de defender a algunas X personas entre esas menores estamos en la galería de mi casa que había en ese tiempo conversando las seis o siete personas y llegó un joven cuando se presentó a mí y lo vi yo lo tiré a conocer que era el mismo joven que había visto hasta en el sueño en visión de eso y llega yo le dije a mi esposa pastora yo quiero pasar al templo a orar mi esposo puede suceder en algún caso está ocupado no sé si le doy permiso pero fue pero fue y me dijo me dio permiso y le digo yo háblame la casa del señor que ore este joven dentro de horas oró y después que oró vino a darme las gracias abren la puerta y se gana en la puerta y me dice pastor muchas gracias ya oré mire lo que el señor dice no busque abogado nadie se la va a ganar salió se fue nunca lo he visto y nunca volvió pero en todo lo que eso pasó yo nunca busque abogado y no me la ganaron ni gasté dinero porque tampoco tenía defiende al señor o no si no tiene esa experiencia usted trate de agradar al que quiere ser su amigo y procure serlo y vivir él les quedo bebiendo una media hora más no hasta ahora porque si no mira todos hermanos uno los veo de cara más y otros más difícil alegrense viva la alegría adentro si tiene un problema aquí arriba cante alegres y si ande en el camino haciendo cosas no ande pensando ni duerma pensando ojalá duerma sueño reposador con gozo y amanezca cantando que el Dios de paz bendiga con mucho corazón aleluya aleluya puede que hasta los hermanos que han venido de ayer no hay con una de mayores digan mi pastor ya hay que no hablar a más porque si no se va a sanitar para que vinieron para que vinieron entonces si yo no hubiera sido un predicador sería otro pero si uno viene a oír oiga y debe procurar comerse la palabra de quien venga depende lo que sea de la otra que Dios nos bendiga somos condicionistas para muchas cosas le quiero despertar cantando hermano que Dios de paz nos bendiga para Dios la gloria la alabanza la honra todo lo que Él merece todo lo que Él merece amén usted tiene aquí al pastor Oscar Aguayo que es mi superintendente de mi región y él está muy cerca de haber sufrido todas las penalidades que ha visto y que está sufriendo por haberse quemado si algún ocioso no pierda cuidado fue el que ha perdido el juego tendrá el pago no pero Dios supirá la falta que tiene en sus dos locales que se le quemaron su templo y a lo mejor van a ser mejores que los que había aleluya yo escuché a uno que lamentaba y decía que ganan con mandarnos de todo y no los mandan ollas no los mandan escuchar en mi taza para hacer lo que hay que hacer y poder tomar o comer escuché aleluya como escuché a otro que dijo yo no tengo arriendo no hay de mi no me quieren arrendar porque mis niños molestan y hacen deterioro en la casa no les gusta y el señor me dijo yo le dije al pastor me lo puso conciencia me dijo tú tienes una casita ahí no muy buena pero está vacía y del pan que yo te doy tú lo puedes compartir habla con el pastor y de esto ¿tú lo quieres decir? hermano si usted no se pone en un lugar de otro no tiene calor ni frío pero si usted se pone en un lugar del otro va a sufrir calor o va a salir frío que Dios le paz rendíame en su corazón háblala y brilla para Dios la gloria y la alabanza la gloria sea al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén